¡Hola! Mi nombre es Speedy, y este es Rusty el Robot. ¡Hola! Estamos aquí para enseñarles cómo contar estas calabazas y Rusty las grabará. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Rusty, ahora ya puedes grabar los números en las calabazas. ¡Suscríbete al canal! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! 5 6 7 8 9 10 ¡Buen trabajo! ¡Mira, Rusty! ¡Ahí viene Benny! ¡Discúlpenme! ¡Llego tarde a una fiesta de Halloween! Estuvo cerca. Benny llega tarde otra vez. ¡Ay no! Todas las calabazas se cayeron al suelo. Está muy oscuro para ver los números de las calabazas. Ahora no podremos ponerlas en orden. Cero calabazas detectadas. ¡Hola Speedy! ¡Hola Rusty! ¡Hola Sean! ¡Mira! Todas las calabazas se cayeron al suelo. Así no podemos ver los números. ¡No se preocupen chicos! Tengo unas luciérnagas que pueden ayudarnos. ¡Pueden meterse a las calabazas para que podamos ver los números! ¡No se preocupen losimientos. ¡No se preocupen los números que queremosметremos. Esta es la número ocho. ¡Esta es la número cinco! Esta es la calabaza número cuatro. Esta es la calabaza número diez. Detecté la calabaza número uno. Detecté la calabaza número seis. Mira, veo la calabaza número tres. Esta es la calabaza número dos. Yo veo la siete y la nueve. Ahora las podemos poner en orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Gracias por su ayuda. Ahora pueden contar hasta diez. ¡Feliz Halloween! Ah, oh, Denny viene de regreso. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.